La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parri, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Momento feliz, momento de placer, momento de reencuentro De reencuentro entre nosotros y de reencuentro con ustedes Esto es lo más importante Así mismo, con ustedes que están todos los días detrás de la pantalla mirándonos Acompañándonos todas las tardes, las mañanas, las noches Yo espero que salgan detrás de la pantalla Pónganse por delante de la pantalla, chicos Porque por detrás no van a ver nada ¿Cómo estás, Parricito? ¿Vos también? Bien ¿Cómo amaneciste? Súper bien ¿Y vos, Coticito? Espectacular Bien, me encanta, Cotico, porque siempre viene de buen ánimo De buena onda, de buena energía Así es, como todos Como todos nosotros, felices y contentos de participar y estar acá Ayudándolos a ustedes a crear, a crear cosas deliciosas, ricas En la cuisine Y también enseñando, porque tu aporte también cultural Ah, mire, que yo para la cultura soy, pero no sé Parezco una columna de la calle Bueno, hoy cocinamos una receta salada Hacemos unas canastitas de chorizo y queso Canastas de chorizo y queso Así es Algo delicioso Una delicatessen, como diría mi abuela Es súper rico Mi abuela, usted sabe que ella era alemana Se llamaba Fraud Mi bisabuela es alemana ¿En serio? ¿Y cómo se llamaba? ¿O se llama? No, 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 se llama no No, no me acuerdo No me acuerdo el nombre, Che Gertrudes, seguro No, el apellido de mi abuela es Estetauer Estetauer Ah, no, mi abuela era Fraud Rosencrantz Porque ella era Fraud ¿En serio? Una señora pero elegantísima además Y vos Y yo la verdad que no sé que en Paraguay No, sí Te preguntaba tu aporte Y vos con tu juego te quería preguntar ¿Has quitado el juego? Yo pensé que me preguntaba por par Por genial lógico Paraguayo Porque yo soy paraguayísimo Paraguay Paraguay Le cuento ahora Parry González Parry González Le cuento el juego de hoy Sí ¿Dónde se crearon los Juegos Olímpicos? ¿Podrá haber sido quizás en Grecia? No, esto no tengo idea No, tengo idea Quizás en Roma O tal vez en Turquía Grecia, Roma o Turquía Una ayudita A ver, una ayuda Sí Los Juegos Olímpicos le deben su nombre A que comenzaron en el Monte del O Lim Po Eh, eh ¿Dónde está el Olimpo? ¿Está en Grecia? ¿Está en Roma? ¿O está en la Turquía? Juegos Olímpicos Bueno, vamos a hacer una cosa Estamos pronto Ustedes chicos, busquen en internet Y me escriben por Facebook O por algo Y me cuentan Así yo puedo decir la respuesta correcta Porque hoy me vine con todo, eh Con la Grecia Con la Roma Y con la Turquía Con la Turquía Con la Turquía Con la Turquía Bueno, en el siguiente vlog Empezamos a cocinar Llega el chanchito Por favor Así que no se pueden perder Acá son las direcciones ¡Oh! Siempre que las hablo Estas pesadas se van ¡Chao! No te quiero ver más ¿Me entendieron? Bueno O bueno Un corte Quédense que llega chanchi Enseguidita Ya regresamos Acá estamos Esperando 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 a Godot Esperando a hacer ¿Qué es lo que vamos a comer? Hoy que ya me olvidé Las canastas de Canastitas de chorizo Canastas de chorizo Y queso Obviamente Yo utilicé Chorizo de Viena Ochi Ah Chanchito ya me trajo Y ahora me van a traer más productos A mí me encanta Viena ¿Sí? Claro, porque siempre se escucha un mouse No entendí No entendí A los 15 años ¿Qué baila la quinceañera? El vals ¿Quién es? Ahí está ¡Mire quién viene! ¡Epa! Con su regalito ¡Muy muchas gracias! A ver Espera, te saludo Lo ponlo para acá Un poquito Bienvenido al programa ¡Muy muchas gracias! Realmente estoy muy contento De venir todos los días Y darles algunos consejos Por ejemplo La utilización adecuada Del cinturón de seguridad Para eso es necesario Regular el asiento Y el respaldo De tal manera Que cada persona Viaje cómodamente Cada asiento Es para una sola persona La cinta superior Debe pasar por el hombro Y no por el cuello O la garganta Sujetado muy cómodamente Pero firme ¡Exactamente! La cinta inferior Debe cruzar a través De las caderas Y no a través del estómago Que quede claro Y si viaja una señora embarazada Deberá colocar la cinta superior Entre el pecho Y la cinta inferior Debajo de la pancita ¡Oh! ¡Muy bien! El cinturón El cinturón El cinturón No debe quedar torcido Y no debe rozar Con aristas O bordes Que lo puedan Desgastar Muy interesante Todo lo que trajiste Entonces Hombro y cadera Hombro y cadera Para personas Que no estén embarazadas Claro La señora Que está embarazada Debe cruzarlo Entre los pechos Y ponérselo Debajo De la pancita Perfecto Correcto Salva vidas Salva vidas No, es muy importante Aparte no cuesta nada Ni cinco segundos ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué está haciendo? Metiendo la mano al agua ¿Por qué? Ay, Dios mío No ¿Qué sabías Estaba por decir? A ver Me sacaste lo que estaba contando Va a picar usted Dejá mi mano tranquila Por el amor de Cristo Jesús Me sacaste lo que te estaba contando No te enojes tampoco Vení acá Que sabés que te quiero mucho Sabés que te quiero Porque eres muy hermoso Eres demasiado lindo Te quiero y te quiero No me quieres más ahora A mí Sí, mira Ah, me querés Me querés Ya está bien Ya está bien Bien ¿Qué es lo que hacemos Con todo este chorizo picado? Lo voy a picar primero Sí Y vamos a usar para el relleno Esta canastita Porque es relleno de chorizo y queso Entonces vamos a rellenar con él Se estaba diciendo Estaba por decir algo ¿Qué era? Le voy a contar por ejemplo Que el juego de hoy Es adivinar No adivinar Es tratar de acertar A la pregunta ¿Dónde se crearon Los Juegos Olímpicos? ¿En Grecia? ¿En Roma? ¿O en Turquía? Les dije como pista Que se crearon En donde está El Monte Olimpo En donde estaba Zeus Arriba El gran dios De dioses ¿Y dónde está El Monte del Olimpo? ¿Where is? Mira, en inglés le pregunto ¿Where is? No tengo idea Bueno Grecia ¿Roma O U Turquía? Grecia ¿Roma O Turquía? ¿Dónde piensa usted? Grecia es un país Sí Roma la capital de Italia Sí Y Turquía otro país Cuya capital es ¿Cuál? Ankara Muy bien ¿La capital de Grecia es? Grecia es ¿Cuál? ¿Cuál? Atenas Claro Atenas La capital de Grecia Ankara La capital de Turquía Todo el mundo la confunde con Estambul No, 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 no Es Ankara ¿Cuál la capital de...? ¿De dónde? Pregúnteme que yo le contesto ¿Dónde te puedo preguntar? A ver, pregunte, pregunte Que me emociono, me emociono España Madrid Muy bien Otro Ah, Macono más cerquita Argentina Buenos Aires Muy bien Otro Brasil Brasilia Muy bien Otro No sé, a ver si muno La capital de Cortes Chiche Sacamos, eh Sacamos, eh Vamos a irnos a un... Cortes Ya regresamos enseguida No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué hermosa tarde! ¡Qué hermoso momento! ¿Cómo estás, Betsy? Súper bien. ¡Qué bueno, mi vida! ¿Sabés que en el juego de hoy tenemos tres chances para que vos aciertes? Porque te vamos a hacer ganar probablemente a vos, porque te veo con ganas de ganarte un premio de silio. Se va a ganar una canasta de chorizo y queso, ¿te parece? ¡Ah! ¿Te gusta? Sí, señor. Bien, decime, ¿cuál de estos tres países es donde se inventaron los Juegos Olímpicos, se crean los Juegos Olímpicos? ¿En Grecia, en Roma o en Turquía? Y no sé, señor. ¿Cómo no vas a saber dónde está el Monte Olimpo? Y no sé, nunca me llevaron para ir. Le perdono porque es mi valiente nomás. A mí no me perdono, yo tampoco sé dónde queda. ¿Dónde queda? Y acá a la vuelta de la esquina. No, ya les voy a contar, ya les vamos a contar. En el último, en el último. Bueno, mira, yo piqué en cuatro mis aceitunas. Sí. Estoy cortando en cubitos el queso. ¡Qué rico! ¡Queso cremosito! Sí. Este se va a derretir porque obviamente va a ir al horno porque lleva masa. Claro. Vamos a usar discos de empanadas. Para horno, sí, porque vamos a ponerla al horno. Entonces, o si quieren hacer una canasta grande, agarran una masa de tarta y la hacen con forma de canasta. Un canastón, digamos. Claro. Sería como un canastro para ir a la feria. Claro, pero sería más o menos más familiar. Yo lo hago individual, así pueden, cada uno tiene su propia canastita. ¡Pero qué rico! Muy bien, queso. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Mezclamos, voy a mezclar acá. ¿Un poquito de queso? ¿El queso? ¿Los choricitos? ¡Qué rico! Me gustan mucho los choricitos a mí con queso. ¿Aceituna? A mí también, mi vida. Voy a ponerle más queso. Más queso, más queso. Voy a mezclar. ¿Qué va a ser? Mezclar, integrar. Mezclar, ¿entendiste? Mezclar. Y también voy a agregarle queso crema. Ese queso es queso crema. Queso crema, mirá. ¿Y me enjongelamos todo ahí? Claro, mirá. Esto va a hacer que el tipo se peguen, o sea, se unan los rellenos, ¿verdad? Los ingredientes. ¡Qué rico que se ve eso, ¿verdad Betsy? Sí, señor. Me gusta mucho. Acuérdate que si respondes bien, jugate por una. Y si respondes bien, te ganas por la ganada. ¿De Grecia, Roma o Turquía? ¿Dónde se crearon los Juegos Olímpicos? Sí, estoy pensando hace rato, pero no se me viene nada la caliza. Ninguno te suena, ¿verdad? A mí tampoco. Yo pensé que se habían creado, no sé, en Capiatá. ¿Vos sos de Capiatá, mi vida? ¿Te estoy preguntando, Betsy? ¿Eres Capiateña? No, no es Capiateña, parece porque el silencio me responde. ¿De dónde eres? ¿San Lorenzana? ¡Ah! Sí, soy de San Lorenzo. ¡Ay, qué hermosura! Bueno, le agregan un poquito de sal, vamos a empezar a armar, ¿sí? A ver. Tenemos moldecitos. Moldecitos. La masa, o sea, el disco, en la masa, disco de empanada. Ponemos así. Sí. Chun, chun, chun. ¡Ah! Chun, 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 chan, chan. A ver ahí, que se quede bien. Y acá adentro va... El relleno. Voy a agarrar otra cuchara para ayudarme. El relleno. Sí. Póngale mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. No me escatime con el producto. Ahí va. Ahí o más. No, yo creo que está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? ¿Hacemos otro? Sí, por favor. Vamos a ver, el que diga la respuesta correcta se gana esta canastita, ¿eh? ¡Ah! Por supuesto, Grecia, Turquía o... No, el orden es Grecia, Roma o Turquía. Grecia como Turquía. ¿Dónde empezaron los Juegos Olímpicos? ¿Dónde se crearon los Juegos Olímpicos? ¿En dónde está el monte del Olimpo? ¿En dónde están los dioses del Olimpo? Bueno, pero no se enojen. No estoy enojado, estoy totalmente furibundo. Ja, 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 ja. ¿No tenés otra pista para darnos? Le puedo decir, por ejemplo, que hay muchas palabras del idioma español que se han adaptado de esa cultura. Por ejemplo, pediatra, por ejemplo, cardiólogo, por ejemplo, ginecólogo, por ejemplo, eso. Ja, 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 ja. Eso. O dontólogo. Son palabras que provienen de ese idioma y que se han ido adaptando a través del tiempo a nuestro propio idioma, que es el castellano o español. Bueno, ¿hagamos un corte? Vamos a darnos un corte entonces, yo me quedo acá armando, esto va al horno hasta que se cocine bien la masa. Regresamos enseguida y les muestro cómo queda ya emplatado y presentado estas canastitas. Vamos a un corte. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, Betsy! ¡Me gustas tanto porque sos tan simpática! ¡Gracias a ti! Es muy linda, ¿viste? Es muy linda y tierna. Es tiernucha como ella sola. Bueno, Betsy, presta atención para el juego también, porque si decís bien te vas a ganar estas canastitas que están acá. ¡Sí! ¡Canastitas! ¡Ah, qué hermosas que quedaron! ¿Viste cómo quedaron? ¡Ay, ay, ay, ay! Canastitas de chorizo y queso. Bueno, léanle los ingredientes primero. Por favor. ¿Me parece bien? Por favor. Los ingredientes son un paquete de discos para empanadas. Sí. Perfecto. La masa sería, ¿no? Sí. 200 gramos de chorizo de Viena Ochi. Sí. 200 gramos de queso cuartirolo o algún queso similar. 200 gramos de queso crema, 200 gramos de aceitunas picaditas y sal, cantidad necesaria. Ah, me encanta con el queso cuartiloro. 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 Bueno, le doy la respuesta. ¿Dónde se crearon? ¿Dónde comenzaron los Juegos Olímpicos? A ver, Betsy. En Grecia, en Roma o en Turquía. Betsy, vos qué decís de las tres alternativas que tenís. En Turquía. Bueno, erraste. Erraste. ¿No? No es en Turquía. ¿Ustedes también van a decir Turquía? ¿Ustedes van a decir Turquía? Sí. No, 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 no. Es en Grecia. ¡Oh! Desde el Monte Olimpo. En el año del cuete. Porque no tenemos idea cuándo empezamos. Bueno, Betsy, nos quedamos sin comer las canastitas. Sí. No, pero le vamos a dar igual a Betsy porque se la jugó. Te la jugaste, Betsy, ¿eh? Muy bien. Sí. Eso es que era para mi canastita. Muy bien. Eso le está ahí para vos. Y a Coty también. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo programa de Cocineritos. Les mando un beso. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chau, pasenlo bien, ¿eh? Chau. 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 La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí con la participación especial de Chanchi, Coti, Parri, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos.